Hola amiguitos, ¿me sabéis de menos verdad? En esta ocasión, amiguitos, no voy a hablar de ningún libro, ninguna reseña, ni de dibujitos, ni de nada por el estilo. Y es que después de un año de muchos encargos, trabajos y a realizar esta magna obra, llegó el momento de descansar. Porque en todo el año no he tenido vacaciones, salvo una pequeña salidita en moto de tres días. Hoy es un viaje en moto muy chulo. Que sepáis que aunque esto parecen parajes impresionantes de Allende los Mares, en realidad estamos en Joria. Pero la magia de mi amiguito David Redondo hace que sea muy, 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 muy interesante. ¡Qué maravilloso! Ese de ahí soy yo. Y estoy que reviento. Por eso el día en que mi concuñado Ignacio me propuso ir a dar una vueltecita por las montañas, no pude negarme. Así que para que veáis que no todo en la vida del dibujante es estar haciendo monigotadas una y otra vez, una y otra vez, os voy a amenizar la tarde con un pequeño resumen de lo que fue mi despedida del año. De modo que si queréis podéis acompañarme por las montañas palentinas para empezar. Bueno amiguitos, pues hoy no toca dibujar, hoy toca montañismo y aquí estoy con Cunao Ignacio y nos vamos a subir un montecillo que es este de... ¿Es ese ahí? No sé si se ve bien. Hay casos que nos hemos puesto los cacharros, los piolets, esto es para quitarse la neurocilla de los dientes cuando comes cachopo y esas cosas. Llevo como un año sin vacaciones. ¡Estoy que muerdo! Bueno, pues parece que hemos hecho cumbre en el pico Murcia y vamos a dar una vuelta para que se vea lo bonito que es todo esto. ¡Por Dios! Ahora, tengo unas ganas de comerme un chuletón con tres o cuatro botellas de sidra. ¡De flipar! ¿Qué se puede sembrar aquí? A ver. Se puede sembrar buenos momentos, aventura, libertad. ¡Miedito también! ¿Por qué no? Es un tiernín. Pero vamos a... Bueno, en realidad el tiernín era yo, porque me defiendo más o menos escalando, pero en la nieve y el hielo... ¡Soy un cagao! Joder, un pan de higos que vamos, con eso ya no comemos en una semana. Y ahí va otra mentira, porque en la montaña nos ponemos de un gocho... Bueno, pues una mañana más nos disponemos a salir hacia el espigüete. Por la cara azul, que es la más pastillita. Un poco de cremita para la cara, para no quemarnos y... ¡Arriba! Bueno, primera parada técnica para quitarnos un poco de ropa, porque está apretando el sol, ¿verdad? Se presenta un día caluroso. Bueno, pues según empezamos a subir, hemos decidido que vamos a dejarlo, porque este señor ha empezado a subir. Ha visto que se le hundían las piernas hasta la rodilla. Nos vamos a dar un palizón para subir a ese peñasco. Poco es para tanto, ¿no? El espigüete, bueno, sí, el espigüete es bonito, pero las condiciones tienen que ser óptimas. Y hoy son todo menos... Eso, eso junto con que cuando empezábamos a subir han empezado a caer unas cuantas rocas de arriba del hielo. Hemos dicho... La seguridad, lo primero en la montaña. Que dura la vida el montañero. Y como quietos no nos vamos a quedar nunca, pues a visitar la montaña palentina. Que anda, que no hay cosas para ver. Es lo que tiene el frío que uno desayuno por lo de plátano. Y también por lo de manzana. Solamente sabemos que es invierno por la mañana, porque el resto del día... La mañana, como todas las anteriores, se ha amanecido fría. Pero no nos vamos a quedar quietos, ¿es verdad que no? Pues no. Así que vamos a ver si escalamos un poquito. Estamos subidos en tolo alto. Ahí está mi amigo. Ya ha llegado la reunión. Menos mal. Y ahora voy a montarla. Y voy a bajar. Esto se supone que es un quinto, pero lo he sufrido como si fuera un 7A. Segunda vía. Este es un 6A. Y me ha parecido un quinto. Mientras que el otro quinto me ha parecido un séptimo. Estoy muy mal. ¿Qué tal lo ves tú desde allí abajo? Te lo has hecho bastante bien. Bueno, menos mal que es mi cuñado. El descanso del escalador. Bien merecido. Cervecitas fresquitas. Bueno, pues al final no ha habido ni chuletón ni nada. Nos hemos quedado con las ganas. Así que hemos vuelto aquí, donde nos hemos estado pegando durante varios días, al mesón albergue Curavacas. Donde el trato es estupendo, la comida es magnífica y las habitaciones estupendas también. Y aquí estamos con Ana, que nos va a preparar ahora un poquito de loma, un poquito de pimiento, unas cosas ricas para no ver bocetos. Patatas y patatas de la ojera aquí en Inglaterra. Sí, sí, sí. Que se está muy bien en este sitio, eh. Recomendado. Pues sí, como estos son mis vídeos y yo pongo lo que me sale de los mengues, aquí va un poco de publicidad de gente que creo que merece la pena. Y por cierto, que yo soy muy mielero, me encanta la miel. Y aquí hacen una miel de brezo que está cojonuda. Bueno, la hacen las abejas, me imagino, ¿no? Pero la recogen ellos. Esto con un poquito de fresa está de lujo. Bueno, y después de bajar de las montañas palentinas, nos venimos aquí a correr un poquito antes de despedir el año. ¿Por dónde? Pues por mi tierra. Vamos a pasar un buen rato zapateando. Y hablando de publicidad para gente que merece la pena, en la carrera me encontré con unos amiguitos con los que solía ir a escalar y que hacen ahora cosas muy interesantes con perrillos y animalillos varios. Es lo que tiene venir a correr por Segovia, que está con una gente conocida, ¿verdad que sí? ¡Hola! ¿Vosotros sois de dónde? ¿Qué hacéis con los perros? ¿Cómo os llamáis? Pues nosotros nos llamamos Educan y lo que hacemos es educar perros. Bueno, ¿y dónde estáis, por cierto? Vamos a domicilio. Por Segovia y Ávila. Viendo los diferentes problemas y necesidades. Educan está en realidad por toda España, Miami, Argentina... ¿Y cuál es la dirección web o teléfono o donde sea que os tienen que llamar? Adestramientoeducan.com ¡Ese es! ¡Muy bien, sí señor! ¡Ahora os dejo de nazas! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, ¿qué tal os ha parecido la carrera? Bueno, esta parte os la voy a traducir porque no se oye una mierda y estoy con mis dos amiguitos Ricky y Raquel, las dos R's, que corrieron conmigo la carrera. Y acabamos. Y seguramente repetiremos. Y ya está, se acabó todo este vídeo y todas estas tontunas. Ah, por cierto, se me olvidaba una cosa. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Adiós! Botan mypes